Hernán, nosotros estamos más abajo, no sé qué hacemos Es espectacular, ya esta vuelta no radio controlado por Hernán Sino midiendo un poco la altura, la ciudad, el cruce Qué altura teníamos que tener para alargarnos con confianza, con seguridad Vamos a salir de alto auspicio, vamos Iquique, está hermoso, el Colo y el Facu volando ¡Gracias! 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 Creo que llegamos ya Música 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 con seguridad y bueno acá estamos nos tiramos llegamos con de sobra con altura de sobra y ahora increíblemente ahí está el Facu miren ahí está el Facu está aterrizando el colo aterrizó recién con el gato en playa cabancha y hace cuánto que estaba acá gato? a 15 años y que te dedicaba a pegar parapentes? Vuelo con parapentes, vive de los amigos del vuelo también algo de lo que hace es plegar parapentes y uno llega a playa cabancha y el loco se encarga cajón por cajón sacar arena un genio total y vive acá hace 15 años que vive en este maravilloso lugar, el que me enseñó fue Hernán Figueroa, el que le enseñó quién? Hernán Figueroa fue quien le enseñó el oficio del plegador de vela oficial de playa cabancha ni más ni menos, vive mal el tipo, miren donde vive pobrecito te da el lujo de patear las losas pobre gato, pobre gato buena gato, gracias amigo gracias gracias